Espérate, espérate. Otra vez, repítelo. Estaba cantándote y se me paró el video. Sí, el teléfono de mamón lo siguió grabando y entonces... Bueno, 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 lo hago otra vez. ¿En serio? I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, and I wish you a Merry Christmas, and I wish you a Merry Christmas, and I'm happy. Yeah.